Cinco de las siete víctimas que dejó la masacre ayer en el municipio de Río Negro, Oriente Antioqueño, ya fueron identificadas por las autoridades. En Medicina Legal está Santiago Ocampo. Santiago, ¿ya hay detalles de las investigaciones? Buenas tardes. Los cuerpos llegaron sobre las siete de la noche. Y por ahora las autoridades lo que han determinado es que estas personas son oriundas del departamento de Atlántico y La Guajira y también de la ciudad de Cartagena. Fleider llegó a Río Negro desde Bogotá en busca de su hermano, Jensen Luis Fontalbo Huelvas, quien aparece en la lista de las autoridades como una de las siete personas asesinadas en una casa en la vereda Cabeceras de Río Negro. La familia de Jensen dice que él residía en Antioquia hace dos años y solía desplazarse de Río Negro, donde trabajaba en construcción, a Medellín cada 15 días para encontrarse con su pareja. Un teniente de allá del pueblo de Río Negro tomó la cédula de él y ahí fue donde lo identificaron y supuestamente, estamos esperando para decirse él. Todo es por identificación de la cédula, número de cédula, lo aparezco de mi hermano conmigo, los apellidos. Y yo le pasé una foto donde él tiene un tatuaje, que el médico me dijo con eso ya voy más seguro a lo que estamos investigando. En este momento un equipo especializado de Bogotá se encuentra realizando labores forenses para esclarecer lo sucedido con estas personas. Eso es lo que nos tiene otro sorprendido, si esas personas iban a hacer eso, debían primero identificar a las personas, no llevarse gente inocente por delante. Recordemos que las autoridades están ofreciendo hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables de esta masacre en el municipio de Río Negro. Con dientes con más información, una feliz tarde.